¡Qué asco! Ahora jamás voy a conseguir una chica. ¡Un momento! ¿Para eso querías un perro? Sí, señor. Hijo, no necesitas un perro cuando tu padre es el más famoso conquistador de todos los tiempos. ¡Vamos! Centro Comercial de Lajevo. Steve, las chicas aman a los hombres que las protegen. Voy a fingir que soy un ladrón y le robaré la bolsa. Tú me seguirás, me derribarás y ganarás su corazón. ¿Entiendes? He entendido, papá. No me lo vas a creer. Mamá me sorprendió vomitando anoche. Dijo... ¡Oye, mi masa! ¡Descuida, jovencita! ¡Oye tú, vuelve aquí! Hijo, ¿no crees que exagereo un poco?